Estamos en el nuevo día de FIBO, ahora va a empezar la exhibición de nuestros amigos de Perfect, ADN Show, miro para atrás porque me van a echar del escenario. Y bueno, espero que os guste, empiezan en 5 minutos y empezamos, seguimos en FIBO, bye! Perfect, ADN Show! From the far beyond, comes messenger to bring us ADN. From this point in time, the human race will have no limits. With ADN, you can. ADN, you can. ADN, you can. ADN, you can. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!